¿Cuáles son las últimas horas de Judas? La persecución, tiene el arrepentimiento, tiene la dualidad de lo hice bien, lo hice mal. Así que vamos a ver eso, eso de Judas. Arrepentimiento, vamos a ver qué pasa al final. Y justificación, como todos los seres humanos, nos justificamos constantemente queriendo o sin querer. Y Judas no deja de justificarse. Hola, soy Ulises y les vengo a hablar de Judas. Pues Judas es la historia de este discípulo, que todos muy bien conocemos, su historia bíblica, que es quien entrega a Jesús a los sacerdotes. Y pues, de ahí la historia de la crucifixión y demás. Es quien le traiciona. Y lo que vamos a conocer es esa historia de él en su conversación interna. Es importante señalar que es un monólogo. Es precisamente el personaje más despreciable dentro del cristianismo. Aunque no deberíamos despreciarlo. Hay siempre un sentimiento de no tocar ese tema de negación. Tanto es el desprecio con Judas, que por ejemplo hay unos datos que hemos conseguido en España, no hay ni un solo ser que se llame Judas. Mira hasta dónde ha llegado, cómo ha trascendido dentro del cristianismo la posición de Judas, que como lo vemos como el traidor, como la avaricia, como el odio, que ni tan siquiera a un niño le hemos puesto a Judas. Sí, no, vamos a ver toda esa gama que puede tener un ser humano. O sea, Judas no dejó de ser. Inclusive la maldad que hoy día conocemos dentro de nuestra sociedad a un criminal que haya matado a alguien, o que no haya estado en ley y orden dentro de nuestra sociedad, no deja de ser un ser humano. Tenemos mucho de Judas, porque por más que podamos ser creyentes, seguimos cometiendo muchos errores. Y esos errores, día tras día, los reconocemos. Podemos entrar en una autorreflexión, pero al otro día se nos olvida y volvemos a hacerlo. Podemos entrar en una autorreflexión, pero al otro día se nos olvida y volvemos a hacerlo.